¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ahora sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Si tienes presupuesto Tú sabrás Lo que me puedes dar Hasta hoy Te quedo por lo puesto No es buen plan Si quieres continuar ¡Buenas noches! 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 Soy un hombre total Concedí rozar contigo el cielo Y olvidar todo lo material Pero todo a cambio no te quiero No resuelve mi tranquilidad Si me quieres de verdad no mientas Si me quieres de verdad tienes que aguantar Si me quieres de verdad en fuerza Si me quieres de verdad ser un hombre total Te doy libertad mitad por mitad Lo tomas o no dejas que aguantar Más que negociar, amar o no amar Las reglas nunca cambian Si me quieres de verdad no mientas Si me quieres de verdad no mientas Si me quieres de verdad en fuerza Si me quieres de verdad ser un hombre total Si me quieres de verdad Si me quieres de verdad Tienes que aguantar Si me quieres de verdad Tengo fuerza Si me quieres de verdad Tienes que aguantar